Todo el mes de junio se conmemora el lanzamiento de Jurassic Park, y es que esta gran franquicia que nos hizo soñar con dinosaurios, veía la luz en los cines el 11 de junio del año 1993. Esta película tenía la misión de conmemorar el libro escrito por el señor Michael Crichton. Sin embargo, como toda adaptación fílmica, hay escenas que no se representaron las cuales sí venían en el libro, y precisamente ese es el motivo de este video. Quédate aquí para descubrir la escena que se eliminó de Jurassic Park. ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El Mundo Perdido Entre los temas más interesantes que platicaron, se reveló la existencia de una escena en los borradores de Jurassic Park, la película, la cual no vio la luz al final del día por la complejidad de ésta. Sin embargo, esta escena sí que aparecía en el libro de Michael Crichton. En la novela gráfica de Michael Crichton se nos describe un ataque acuático perpetrado por el tiranosaurus rex. Cuando el Dr. Alan Grant, Lex y Tim, que son los nietos de John Hammond, escapaban por el río en una balsa, estos eran acechados por un grupo de dilophosaurus. Sin embargo, estos prontamente eran espantados y alejados por la presencia de un depredador enorme, un tiranosaurus rex. El cual intentó irrumpir entrando en el río, sin embargo, la vegetación era tan densa que no le permitía entrar de manera correcta al río. A lo largo de esta escena se nos describe como aterrados los pasajeros de la balsa pueden ver a un enorme dinosaurio intentando entrar al río y atacarlos para devorarlos. Sin embargo, ellos al final logran caer por una grande y enorme cascada, lo cual aparentemente los pone a salvo del tiranosaurus rex. Pero podemos ver que no es así, ya que debajo de la cascada podemos ver que el gran y poderoso rey de los dinosaurios se había adelantado para esperar a su presa. Mientras nuestros protagonistas son atacados en la cascada por el tiranosaurus rex, esta es descubierta por Joe Mulder, quien es un personaje que sale en el libro, el cual tenía unos dardos y tranquilizantes. Al encontrar al dinosaurio atacando a algo que no reconoce, él decide tranquilizarla y dispararle unos sedantes. Aparentemente falla, sin embargo, podemos ver que el tiranosaurus persigue al jeep y este se aleja. La tiranosaurus vuelve a atacar a los chicos y al Dr. Alan Grant en la cascada. Sin embargo, súbitamente, esta cae inconsciente y se la lleva al río. Y es que de alguna manera, alguno de los disparos tranquilizantes logró acertar en el blanco. Así que de esta manera, nuestros protagonistas se salvan del ataque de la tiranosaurus rex. Y bien, volviendo con la película, David Cope comenta que esta escena sí estuvo contemplada en los borradores de Steven Spielberg. Sin embargo, se desechó cuando éste le mostró los borradores a David Cope porque era una escena muy compleja ya que llevaba agua. Y en ese tiempo no se contaba con la tecnología y quizá a lo mejor ni con el presupuesto suficiente para poder hacer una escena tan compleja como esa. Así que esa fantástica y sin duda increíble escena que hubiéramos amado ver se tuvo que quedar en eso, en un borrador. Bueno, hasta aquí esta impactante noticia, gente. ¿Qué les hubiera parecido ver esta escena en la primera película Jurassic Park? Para mí sin duda hubiera sido una de las escenas más memorables. Ya que nos muestra más acción con el tiranosaurus rex, quien de por sí fue la estrella de esta película. Pero nos hubiera mostrado más el potencial o al menos escenas más impactantes de este increíble dinosaurio. Sin lugar a dudas, esta escena quedará en un histórico, pero también es una escena que al escucharla nos recuerda muchísimo a las escenas de las películas de Jurassic Park 2, El Mondo Perdido. El ataque que refleja el espinosaurus en Jurassic Park 3 a la balsa. Y el ataque de la Indominus Rex a los niños en la cascada. Entonces es una escena muy genial que si tú lees el libro, pues no te vas a perder de nada. Pero a mí en lo particular me hubiera gustado verla en la película. Y hasta aquí llega este video mi gente. Si es que a ustedes les gustan los temas de Jurassic Park, los invito a pegarle un like al video, suscribirse y estar pendientes del canal. Porque todo el mes vamos a estar subiendo videos de Jurassic Park en este Jurassic June. Así que no te lo pierdas, suscríbete porque ya también estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores mi gente. Esa es una increíble noticia para el canal. Te voy a estar dejando en la descripción del video una lista de reproducción que cree con el tema de Jurassic June. Donde podrás ver otros videos interesantes donde hemos hablado del tema de Jurassic Park, Jurassic World, inclusive de Jurassic World 3 o Jurassic World Dominion, donde se vienen cosas interesantes. Yo soy Alessus Freak y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao. Chao.